1, 2, 3, 2, 1 Hola, ¿cómo vamos? ¿Linda? Holaíta, aquí está ¿Quién o no? ¿Quién o no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién o no? Y estamos a qué? ¿3 minutos de la casa, no? Sí, a tres minutos de hora. Tres minutos de fe en la casa. ¿Y usando la calle? No. 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 De acá cuantos cuentos te cuento. ¡Gracias! ¿Qué es la parte de Andalucía? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡No, que mal! ¡El mar te relaja! ¡El mar solo es un barrio! ¡Es una persona de mar! ¡Eso fue! ¡Eso venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso venga! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!